Life, life is life, porque no me cobré el derecho. Lunes esclavo, martes igual, y en su vez deliendo, todo sigue igual. Mueves que espanto, viernes sin sábado, sábados durmiendo, debo madrugar. Lunes esclavo, martes igual, y en su vez deliendo, todo sigue igual. Mueves que espanto, cada viernes sin sal, debo madrugar. Ay, 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 solo me queda un ojo. ¡Gracias! 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 Cuando son que estupendan No hay, y no hay Cuando son que estupendan No hay Solo que estupendan Solo que estupendan No hay, no hay Si se despegue No hay, no hay No hay Que estupendan No hay Atau Hora i a Cali, abril 28 de 21, todavía estoy esperando las disculpas viscerales de los tombos y nada. Todavía estamos esperando que ese cerdo nos escuche y resulta que era una pintura, era un canto, no era nada, era una mierda, era una miseria. Pero el objetivo ahora, dejar un despojo, dejar una miseria para que sea un pueblo que se rebote con el antiguiente, son unos miserables. Pero en todo caso, esa canción es para unos héroes, los hombres más héroes, los jóvenes, como este joven que tengo aquí, héroes que enfrentaron las balas con el corazón, nada más. Esa canción se llama abril 28 de 21. ¡Fuego! 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 La noche en la ciudad se te paga como... ¡Charlie! ¡Más, Charlie! ¡Más! ¡Los dos segundos! ¡Más, Charlie! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más velocidad! ¡Necesitamos de energía! ¡Ahí! ¡Más! ¡Los dos más difíciles! ¡Los dos más difíciles! ¡Tales dekt informações! ¡Way Las Tony! ¡Más great! ¡Me lo substantial! ¡Me lo露na! ¡Se volviendo para mi vida! En la pluma de ocho no ve la monta de Dios En la noche de la ciudad se prepara como nunca Esa noche fue un caño por varón de tortura Y los dos armas blancas, los dos con ventura Y los dos armas blancas, la ciudad, todo descansa Depart qualifysey para una Obama ly a tecnología por varón de toneladas Y los dos campافs de las provinciasOP Y los dos campanitas. Espero que nuestro wom are chino ¡Gracias! 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 ¡Hijo niño, llorad! ¡Gracias! ¡Tenemos en pedazos! ¡Muerrita! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos falta pasión Solo los malos tienen pasión y los buenos ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!